Lanza y vencerá, con su gana y entrega, no hay equipo que pueda y por siempre Guatemala ganará. Pasando a otras noticias de la selección, el volante Alejandro Galindo de la Antigua estará fuera de dos a tres semanas por un esguince de grado 2, por lo que se perdería los partidos amistosos ante Honduras y El Salvador y estaría de regreso con su equipo para la fecha 14 del torneo de apertura. Y por siempre Guatemala ganará. La, 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 la.